Hola, buenas tardes. Brevemente, en muy pocos minutos, les vamos a contar una pequeña historia. Una pequeña historia que tiene que ver con el concepto relacionado con Puerta del Tiempo, que es el que define nuestro proyecto patrimonial. Puerta del Tiempo significa que en un territorio anfibio, un territorio que vive a caballo de la Sierra Morena y del río Guadalquivir, se producen una serie de circunstancias desde el punto de vista del poblamiento que lo convierten en un territorio excepcional, como ustedes podrán comprobar con la información que les damos ahora y con la que dispondrán a continuación de este proyecto. Resulta que en este lugar, donde hace 300 millones de años vivían unas araucarias gigantes de cerca de 40 metros de altura en el Paleozoico, durante el Carbonífero se fue fraguando uno de los yacimientos de carbón del sur de España, del sur peninsular, que junto con Peñarroya Pueblo Nuevo abastecerán a la industria andaluza del siglo XIX y también a sus compañías ferroviarias. Esta Puerta del Tiempo, por tanto, amanece hace ya muchísimo tiempo, antes de las edades del hombre, como digo, hace 300 millones de años. Desde ese momento nos vamos a encontrar que en el territorio actual de Villanueva de Río y Minas, en su término municipal, hay cinco ciudades donde su razón de ser y la característica más singular es su vinculación funcional con la producción. En el siglo I después de Cristo, la ciudad minera, el conjunto arqueológico actual de Munigua, tiene su razón de ser en torno a los ciclos mineros del cobre y, posteriormente, del hierro. Ya en el siglo XIX, en la mitad de ese siglo de la industrialización, aparecerá Villanueva de Río y Minas en relación con la extracción del carbón, de ese tiempo antiguo del que hablábamos hace 300 millones de años. Entre medias de esos dos tiempos, el de la antigüedad clásica de Munigua y la ciudad industrial de Villanueva de Río y Minas, nos encontramos que en el siglo XII hay una ciudad, fruto de una antigua alquería árabe, que actualmente se llama Villanueva del Río, dedicada a la producción agraria. Llevamos ya tres ciudades que conviven en el mismo territorio para llegar a la mitad del siglo XX. Estaríamos hablando de 1941, cuando en los primeros años del franquismo se genera también una Company Town, una ciudad industrial dedicada a instalar una fábrica de cemento que va a servir para la construcción de los poblados de colonización del Bajo de Guadalquivir y también para el canal de los presos, que como ustedes saben es una de las obras de la dictadura franquista y que en la actualidad se relaciona con los proyectos de recuperación de memoria. Son ya cuatro ciudades industriales, cuatro Company Town en un mismo territorio y nos faltaba una que en la actualidad permanece como una ciudad maya perdida en la maleza, que es Las Canteras, una pequeña Company Town de donde se extraía la caliza que iba a abastecer la fábrica de carbón. Les quiero definir el proyecto Puerta del Tiempo en relación con cuatro variables. La primera, no somos un producto turístico al uso. Estamos hablando de un producto que se basa en la investigación del Instituto de Arqueología Alemán, ahora nos hablará su director Thomas Schadner y también en la Universidad de Sevilla como laboratorio de patrimonio industrial. Ese es el primer punto diferencial, descansa sobre la investigación. En segundo lugar, descansa sobre la participación y la relación con el desarrollo local. No entendemos el turismo si no es en beneficio de la calidad de vida de las personas. Y ese sería el segundo de los principios que inspira nuestro proyecto. El tercero de ellos es la sostenibilidad en relación con los 17 criterios que 2030, los criterios de ONU, está llevando como objetivos de desarrollo del planeta. Y en cuarto lugar, evidentemente, una síntesis desde el punto de vista de lo que podemos denominar dos aspectos dialógicos. Por un lado, la diacronía entre el tiempo pasado y el tiempo presente. Por eso es una puerta del tiempo en torno a la cual podemos viajar hacia adelante y hacia atrás. Y en segundo lugar, en relación con las posibilidades que los habitantes actuales de Villanueva de Río y Minas tienen para su desarrollo personal al ser una localidad a 50 minutos de la ciudad de Sevilla en un ambiente de extraordinaria calidad medioambiental y con unos recursos que se ofrece a la ciudad de Sevilla y a otros entornos inversores como una oportunidad realmente de hacer posible eso que es lo que todos queremos. Un planeta mucho mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Thomas Schatner del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Les voy a decir la verdad. Cuando el señor alcalde me invitó para estar presente hoy aquí, estuve realmente dudando de venir. Porque de venir tendría que decirles yo, tendría que descubrirles yo el secreto mejor guardado de Andalucía. Y estuve realmente dudando si lo habría que hacer, sí o no. Pero al final la amistad y el compañerismo me llevaron. Con lo cual aquí les vengo a desvelar el secreto mejor guardado de Andalucía, que es la ciudad hispano-romana de Munigua, a 10 kilómetros de distancia del pueblo de Villanueva del Río y Minas. Esa ciudad tiene toda una serie de peculiaridades que no vale la pena describir ahora porque allí está. Es decir, si ustedes, les voy a decir que no vayan porque si van, descubren ese secreto. Con lo cual se les dejo a su selección. En todo caso, lo que irían a ver si fuesen sería un entorno absolutamente mágico y absolutamente único en todo lo que es la Sierra Morena. Verán ustedes allí una densificación del tiempo. Tiene un campo densificado en una ciudad romana que es de las más pequeñas que existen en todo el Imperio Romano. Tiene toda una serie de superlativos. Tiene el ayuntamiento, en latín una curia, la más pequeña curia de todo el Imperio Romano. Tiene, además, en un ámbito muy pequeño, la mayor densidad de templos y de espacios sagrados de todo el Imperio Romano. Con lo cual, me despido con el deseo de que no vayan, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Carolina Castañeda. Vengo representando al TICI España, que es el Comité Internacional para la Defensa del Patrimonio Industrial en su delegación española. Estaba pensando, mientras hablaban mis compañeros, que realmente están siendo testigos de la maravilla que es el patrimonio y lo que es capaz de concitar. Un manchego casi andaludiano, una asturiana viviendo en Madrid y un alemán ya casi español también, hablando en torno a Villanueva del Río y Minas. Es, digamos, el poder que tiene el patrimonio cultural y, más específicamente, el patrimonio industrial, como estamos hablando. Porque tiene una cercanía histórica, una cercanía histórica que permite tener vestigios materiales, como estamos viendo, excepcionales, complejos, listos para ser reutilizados de nuevo. Pero también esa cercanía nos permite tener una aproximación emocional casi, ¿no? Valores intangibles, experiencias que incluso han sido cercanas, que hemos conocido, o bien porque nos hemos tenido presentes siempre en el paisaje, en nuestra memoria cotidiana, pero también en la memoria de, por ejemplo, nuestros familiares que han trabajado en estas fábricas, en nuestros conjuntos industriales y que, por tanto, les dan un valor añadido. Eso se interpreta así en Villanueva del Río, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en cualquier lugar. El patrimonio tiene esa componente que es universal, que atrae, que, por tanto, potencia el interés de un lugar. Y, desde luego, si se llevan a cabo iniciativas y proyectos tan interesantes e innovadores como el que estamos presentando hoy, digamos que le suma un valor añadido a esta experiencia. El patrimonio industrial necesita ser conocido, necesita ser también revivido con un nuevo uso, una vez que esa actividad fabril cesa, en este caso la actividad minera, pero también debe ser estudiado y debe promover esa iniciativa de investigación, mantener viva esa llama, esa curiosidad, que en un principio nos ha hecho a los especialistas acercarnos a estos complejos. Y, por supuesto, todo ello no sería posible sin transmitirlo y compartirlo con la población. En el fondo es, digamos, el valor, la joya que estamos viendo en este proyecto y que realmente reconecta a la gente, no solo local, sino de todas partes. Yo, por mi parte, suelo decir que desde Tichí, por supuesto, apoyamos este tipo de iniciativas y muchas más y creemos que el patrimonio industrial es una forma de reconectar no solo a la gente de esos lugares con esos espacios ahora vacíos de su sentido original y dispuestos a recibir otras actividades, pero también con, digamos, el interés, el acercamiento de la sociedad a este tipo de patrimonios con los que conectamos emocionalmente. Y con esto ya me despido. Muchas gracias. Bueno, y para concluir la presentación de Villanueva de Vivenina, como en el inicio he dicho, agradecido, seis bien nacidos, así que muchísimas gracias a todos y a todas, en especial a mi técnico de desarrollo, a Isabel, que está aquí, a mi concejal, que anteriormente tampoco hice mención de turismo, Javier, y a todos los que habéis participado y colaborado en esta iniciativa y en esta propuesta que Villanueva de Vivenina presentamos en FITUR. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.